Hey yo, esto es para mi hombre guardia, hombre coaster, banda sucia, ya lo sabes Hey, tu flipas con mi rap en el hood, yo puntuo 10 en esto con mis nuevas shoes Brillando bajo el sol como en Hollywood, pas de join un 10 por mi crew Visto fresco yo lo pongo selecto es, superamos el 10 con un 10 I love this game, no creo que en 4 días rap estos falsos dicen miniverge Esto es puro fuego para haters, yo estoy tranquilo en la calle fumando verde Yo rockeo, me la suda skate, sabes que mi rap es un 10, es por mi gente Es máximo, yo clásico, yo pongo a flipar, me alimento de toyacos en la calle Un 10 por mi pana, 10 por mi flow, ¿quién se lo chanda? Es para las calles y barrios, 10, hazles busca vidas los míos, 10 Es para los homies, quiero queen mamis, que mantén tu ipod y en carros, 3 Esto es lo más crudo de parte, 10, críticos y jueces lo saben, 10 No te lo esperabas, estamos en portada, script veteranos puntúan 10 Tiro de mi orgullo, homie me viene de casta, sudo de tu fama, vamos suéltame tu pasta Basta de tu historia, no hables más bobadas, tenemos las pruebas en el barrio, no eres nada Solo eres carnaza, nadie te protege, en la subcultura SV somos reyes El que hay los jefes, detrás viene mi cartel, reconoces a los míos, lo llevan grabado en piel Fríos como el cielo, sin ley en el juego, 100% de calle, transparentes en los textos Vendo a tus maestros, no me creo tu cuento, lo nuestro es muy serio Huellas en cemento gigante como el Diego con estilo elegante Esto es barna sucia, slow speed en el coche Entro no hago colas, sin listas ni pases, Matt Damon en rounders, te desplomo KGB Es para las calles y varios, 10, haz de buscar vidas los míos, 10 Es para los homies, quiero queen mamis, quemando en tu ipod y en carros, 3 Esto es lo más crudo de parte, 10, críticos y jueces lo saben, 10 No te lo esperabas, estamos en portada, los triveteranos puntúan 10